y muy buenas chavales noveno capítulo de aulas lo habíamos dejado por aquí por él la recepción está rollo halla ir y con nuestro amigo el destripado que parece ser militar así que nada a saber que nos depara hoy este jueguecito rico qué bueno esto tiene pinta de ser un laboratorio o algo que hacen experimentos muy raros y claro esto que es hermético que es una nevera ahí va ahí va que me ciego bloquea bloquea vamos a entrar no me apetece mucho a ver qué hay aquí es que esto es un laboratorio una cámara rota una cámara rota aquí una carpetica eso sí reventarles les han reventado mira este qué rico se lo han dejado muy rico actualizando a windows 10 muy bien no sé todas las cabezas estas vamos para allá hombre guardando a ver qué pasa aquí qué pasa aquí ese golpe que ha sonado qué coño era a ver me estoy rayando no se entra aquí esto que apavita el metro que qué hago aquí qué hago aquí hostia qué susto me ha dado la puta nota tronco me he cagado es camiones camiones militares a ver qué pasa qué pasa ahí una pila qué pasa tío ay dios mío hostias qué pasa qué es eso qué es eso qué es eso coño no sé tú corre hijo joder ay dios mío qué cojones es eso por lo menos no la ha quitado encima que es muy pesado tú joder pero vaya susto me ha dado tío pero a ver vuelvo por ahí o qué es esto cojones cojones hoy va tú es tío en hawking por billy qué billy qué dices vale pues no estás en la peste estás en la mugre tío por encima del cuerpo el nano fabrica esto qué caja la de pandora o qué claro me toca a mí al pringao ya estamos me toca a mí al toto el laboratorio principal laboratorio principal por dónde ha venido por dónde me ha salido él porque no sé si me lo explicases no tengo ni idea o sea por aquí salida yo prefiero salir por aquí no es vamos a ver billy es el tío negro ese fijo la cosa es que a dónde quieres que vaya el puto Stephen Hawking este es en cerro vale 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 Mala mico O sea, ahora estoy luchando Contra una super bestia ¿No? ¿Sabes lo que me quieres decir? ¿Qué pasó? Se me fue el sonido ¿O se quedó tan silencio? No sé, tío No tengo ni idea A ver ¿Qué hay? Pues vale Un baño Aquí una fiesta de almóndiga Mira No sé, tío Derecha mismo Vale, pues aquí no Aquí no Para allá Ey, 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 ey Uy, está ahí Era ese, ¿no? Ey, me persigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Me persigo? Tío, ¿qué pasa? Es que encima ahora no le veo, ¿sabes? Qué es lo gracioso Por lo menos ahora Hostias Hostias ¿Qué pasa? Joder, qué tenso estoy, tío Joder, qué tenso estoy, tío ¿Qué hago? ¿Qué es activo? Qué es activo Hay un tío Cojones ¿Estará aquí? Una pila Pero cógela, coño Ah, no Cargo A ver Este, ¿este quién es? Pues por ahí, ¿no? Por esa puerta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Va a pasar algo malo, tío Lo presiento O sea, como nace roya ni irá corriendo A ver tú, ¿qué cojones desactivo, tío? La válvula será esta Va, 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 va Es esta, tú ¿Está aquí o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú corre ¿Para dónde voy? ¿Para arriba? No sé, pero para tener superpoder Para volar, este tío no me coge Corre Corre, 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 corre No le quiero venir a ver Sigue corriendo Tú corre, tú corre Va, va, que ese tío no me pilla Joder Ya me hubiera cansado La virgen Esto es tirando círculos, ¿o qué? Joder No, no, si no me va a dejar Estoy corriendo contra un tío Con superpoderes Ahí va ¿Qué pasa? Te acabas de dar cuenta Que no tienes dedos, ¿o qué? Ya tengo que volver todo eso Venga, va Joder Joder, qué susto, tío Paliza gitara Déjame, tío No, si soy indestructible, tú Es a mi lado a sus moñas ¿A dónde le doy? Warning, ¿qué pasa? ¿No tengo dedos o qué? Ah, vale Ahí va En mi cámara No, por favor Costión Y... Después de lo que he pasado Bueno, pues no Un tío negro ¿Ahora qué? Un fantasma Pega una paliza Venga, coge la camarita Que sé que te gusta Objetivo, sal Pero ya me llevo la carpeta Ahí estoy Objetivo, sal Por aquí, ¿no? Estoy en la pesta ahora mismo ¡Ay! No te mueras, hombre Ahora que habíamos ganado ¿Qué te ha estrujado la patata? Ahí va Venga, hombre No me digas esto Te han quitado dedos y todo Eso sí Al cura no... Ah, vale Uy Digo, al cura no lo he visto Así Si se fue... Se quemó Se autocrucificó El mongolo Ahí va A mí me mola Que ahora Mira, una hora Y un minutio grabado Venga, va Que llegamos a la salida Este paso Venga No te puedes morir ahora, tío Estás a punto Mira, Stephen Hawking Pero... ¿Por qué me disparan? ¿Por qué me disparan? ¿Qué cojones? ¿Música épica? ¡Suuuuuuu! ¡Vamos! Que me lo he pasado por fin ¡Vamos! Ya no tengo que volver a jugar a esto Venga, va Pues eso Acabado por fin el aula Ponerme en comentarios A cuál queréis que jode ahora Y hasta el próximo episodio de Dark Space Y creo que voy a subir uno Que me parece interesante A ver qué tal Así que Hasta el próximo episodio Adiós